Hola amigos de la revista Visión Media, bienvenidos a mi cocina. Yo soy Iván Áramo, soy actor, y bueno, entre mis trabajos más recientes, pues justo estaba ahora rodando la segunda temporada de Hierro, la serie, que también tuve la suerte de participar en la primera, y pues ahí me pueden encontrar, entre otras muchas cosas. Hoy les voy a hacer una receta canaria, porque soy de origen canario, y les voy a hacer una receta muy canaria. Pues qué mejor, con unas papas arrugadas, con un mojo picón, y una pella de gofio. Vamos a empezar con las papas. Primero que nada, cogemos un caldero y le ponemos las papas que vamos a usar. Le ponemos sal gorda, es importante que sea sal gorda, le vamos a poner agua, agua que cubra aproximadamente un poquito por encima de las papas, nada más, no que sea mucho más por encima de eso. Además le vamos a partir un limón, ¿vale? Vamos a partir un limón, aproximadamente un poquito menos de la mitad del limón, y con cáscara y todo lo vamos a echar en el agua. Ponemos las papas al fuego. Un truco canario para que las papas se hagan antes, es coger un paño limpio que tengas en casa, lo dobla en cuatro partes, de forma que cubra solo el diámetro del caldero y le ponen la tapa del caldero encima. Y dejamos que se haga, ¿vale? Mientras esperamos vamos a ir haciendo el mojo. ¿Cómo hacemos el mojo? Pues para hacer el mojo picón vamos a coger los ajos, ¿de acuerdo? Dos cabezas de ajo aproximadamente, aunque sean muy grandes. Aquí le vamos a echar las cabezas de ajo cortaditas, picaditas, chiquititas, ¿vale? Bueno, mientras la voy picando, ¿qué más he hecho? Pues también el año pasado, por ejemplo, tuve la suerte de interpretar al gran artista Pepe Damaso en uno de los musicales más grandes de Canarias, que fue César Manrique, el musical. También, además, hace un año tuve el placer de protagonizar el musical Hansel y Gretel de 2RC Teatro, que estuvimos en la selección de los premios Max. Y para este nuevo año, pues, hay nuevos proyectos que todavía no puedo contar porque son secretos y que esperamos que salgan pronto, por favor. Bien, ahora a ajo le vamos a echar el aceite y el vinagre, ¿de acuerdo? Es menos de vinagre de lo que le hemos echado de aceite. Los tres condimentos principales del mojo picón, que son el pimentón, el comino y la pimienta. Y ahora le vamos a echar un poquito de pan, sobre todo de la miga, ¿vale? Más que del exterior del pan, lo mejor para echarle al mojo es la miga de él. Bien, y ahora lo vamos a poner en un caso pequeño que tenga. Vamos a verter el contenido. Vale, y ahora vamos con la pella de gofio. Para los que no lo sepan, pella significa porción redonda. ¿Por qué? ¿Por qué se llama pella de gofio? Pues porque la pella tiene una forma de cilindro que la corta por porciones, entonces cada porción es una parte de ese cilindro, una parte redonda de ese cilindro. Y vamos a machacar primero el plátano en un bol pequeño. Tampoco hace falta que sea muy grande, porque solo va a ser un plátano. Además de ser actor, también soy director, dramaturgo, productor. Tengo mi propia compañía de teatro, de hoy teatro, por si quieren seguirnos. Entonces, pues bueno, si algún día estamos por tu ciudad, pues esperamos verte en el teatro. ¿De acuerdo? Bien, después de machacar el plátano, vamos a coger un bol más grande. Aquí te vamos a hacer la pella, en realidad. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a echar el gofio. De momento, una cucharada de azúcar. ¿De acuerdo? Un chorrito de miel. Si consiguen miel de palma es mejor. Y le echamos un vaso de agua. Una vez que tú notes que la mezcla está hecha, se te tiene que quedar más o menos así. ¿Vale? Vas a echarle el plátano que machacaste al principio. Y lo revuelves todo. Terminé mis estudios de arte dramático en 2013. Pero bueno, me he propuesto cada año hacer un curso, o un taller para poderme reciclar. Y estar al día con todas las nuevas tecnologías, sobre todo. Poderme reciclar en la interpretación, tanto en la cámara como en teatro. Y ahí es verdad que estaría ahora la pregunta, la típica pregunta que nos hacen a los actores que nos dedicamos a los dos medios, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿El teatro o el cine? Y mira, yo siempre respondo lo mismo. El teatro te produce un tipo de placer instantáneo. Y porque tienes la reacción del público al momento, incluso mientras estás actuando. No se puede ni siquiera a veces esperar a llegar al final de la representación para ver la reacción de los espectadores. Pero, por ejemplo, cuando hago cine, pues me engancha. Y entonces, cuando ruedo, es como que tengo la necesidad de seguir rodando después. No puedo parar. Es un poco un vicio, ¿sabes? Un vicio tan bueno y tan placentero como la pella de gofio que les estoy dando hoy. Tengo, necesito los dos medios para poder vivir. Además de las clases de teatro que doy, que también son parte de mi vocación. Enseñar a los más jóvenes y a los más mayores. Rangos de edades que me encantan. La preadolescencia, la adolescencia y lo que se llama la tercera edad, que para mí es la primera edad, en realidad. Y bueno, a todos los seguidores de Revista Visión Media y a todos los que nos están viendo hoy, si me quieren seguir en las redes, pues estoy tanto en Facebook como en Instagram, arroba y canal Amo Actor. Mi representante es Roxy Marín, de Starcast Management, a la cual le mando un saludo de aquí. Bien, una vez que notes que la mezcla se ha hecho ya una masa, ahora ha llegado el momento de darle la forma. La forma de pella, la que te expliqué antes. La forma cilíndrica, para que después puedas cortarlo en círculo y ahí ya tienes la pella de gofio para comer. La forma se le puede dar tanto con las manos, como cuando amasas un pan, como con papel de aluminio, ¿vale? Le pones un poquito de gofio y ahora le vas a echar la masa. Y ahora vamos a darle la forma con el papel. Bien. Y bien. Aquí tienes la pella de gofio. Y ahora vamos a ver cómo están nuestras papas arrugadas. Para ello, con un cuchillo para poder pinchar una, la más grande siempre, para ver si está del todo hecha por dentro. Y bueno, amigos de Revista Visión Media, encantadísimo de poder participar en esta sección. Y aquí tienen mi receta de hoy. Una receta muy canaria. Pella de gofio y papas arrugadas con mojo picón. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!